Música Estamos aquí para traerle palabras, para traerle alabanza, para traerle el amor de Cristo que es lo principal. Estamos aquí, somos de la iglesia, un militerio sanador, que es nuestro pastor, el pastor José Román, y nada, este grupo, este militerio se llama San Maritano, y el muchacho, lo que está que siempre es mi vida, por hacer un diario que nos va a hacer un local que nos da la manza para ustedes, queremos que se gocen en el Señor y con el amor de Cristo, aquí estamos. Muy buenas tardes para todos, bendiciones, ¿cómo están? Bueno, hay vida, ¿verdad? Así que hay oportunidad para agradecerle al Señor por los días que Él nos regaba, son oportunidad para nosotros, pues, corregir esas cositas que hay que corregir, porque sabemos que con nuestra naturaleza humana, todos, vamos a cometer errores. Pero qué bueno que tenemos un Dios que, perdón, es perdida, está digno de nuestros pecados. Así que, no se sienta señalado por nadie, cuando alguien venga ante usted a señalarle, va, usted tiene un abogado, que ya pagó todo su servicio, y ese señal no es ese tipo. Así que no hay duda de que las diferentes circunstancias por las que, pues, pasamos todo, ¿verdad? Que nos producen mucho desangro, dolor, desespero, perdemos la fuerza. Hay momentos hasta que sentimos de que, cacho ya, no voy más, no voy más. Pero, hoy nuestra intención es que, a pesar de que pasemos por esas diferentes experiencias, hay uno que nunca te deja, tal vez te has sentido solo, nos hemos, que no son ustedes nada más, estamos todos, ¿sabes? Aunque nosotros estemos en la fe, tengamos una gran fe, aunque nosotros visitemos la iglesia, también estamos pasando por un momento difícil. Porque, este mundo, está caído, y hay uno que está haciendo, de la fe, su propósito es, incluir, matar, adulterar, ese es Satanás. Cuando uno se separa para decir, yo te reconozco, decir, yo quiero servirte. Pues, eso, a él, está malo, y va a atacarte con todo lo que venga. Pero hay uno que cree, hay uno que no te va a dejar nunca. Hay uno que está siempre contigo desde que tú estás, en esa situación nunca te va a dejar. Y ese es Jesucristo. Y ese está en medio de nosotros, el Espíritu Santo está aquí. Porque la palabra me dice que cuando dos o tres se congregan en su nombre, ahí estoy en medio de Dios. Así que, qué hermosa oportunidad para tú puedes entregarle todas esas cargas. Olvídate de todas esas cosas, porque esas cosas te ocupan. Y no podemos, no podemos caer en esa trampa, porque entonces nos enfriamos. Y tenemos que estar enchufados y enamorados de tu Señor. Es la única manera, si tú te sostienes de esta palabra, y de rodillas, todas las batallas las bajas. Aunque cojas cantazos por lo que haces. Porque entonces tu debilidad, el poder de Dios se pertenece. Así que, este ministerio es corazón se entiende. Y venimos aquí a pasar un rato chévere. Oye, esto es para divertirnos. Claro que sí. Porque, que diga por ahí que los cristianos, o aleluya, o no, 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 no se gozan, han bien equivocado. Porque aquí también se goza. Y venimos a traer unas alabanzas con un ritmo muy alegre. Pero aquí no importa. Y venimos a traer unas alabanzas con un rato chévere. Pero que sea del corazón. Y nos gusta gente que la adora en espíritu. Y en verdad. Así que, que se gozan. Dios le bendiga un rato. 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 Dios le bendiga un rato chévere. Dios le bendiga un rato chévere. ¡Gracias! 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 todo lo que en el nombre del Señor cuando se nombre, se nombre todo tiene que cambiarlo obligado, la atmósfera cambia cuando comenzamos a adorar al Señor alabora al Señor con nuestro corazón oye, ¿sabes que en la alabanza hay liberación? la alabanza te hace libre la alabanza te da gozo así que cuando estés pasando un momento porque es que la mente está volviendo pues yo tengo una lucha ah, más linda y el estudiante lo va a seguir bueno, entonces la receta es oración instantánea fúbate rodillas créeme las peores batallas o las batallas más fuertes se pelean de rodillas yo te aseguro que vas a tener la victoria que Dios no es un Dios de mentira para Dios no hay nada imposible Dios es bueno fue bueno con todos esos que salen en la Biblia la antigüedad y sigue siendo bueno y será bueno y lo más lindo de todo es que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo así que oportunidad que tengamos no se baje de esa cama sin agradecerle a Dios por un día más y dedíquese ese día todo lo que haga todos los pasitos que dé en el nombre del Señor seguimos besando así que gracias a Él es que estamos hoy con nosotros Es con ti, misiones que no se han ido a la vida Es con ti, hoy me gracias Te digo yo, yo soy a ti Hoy soy a ti, es con ti Soy te digo yo, yo soy a ti Soy con ti, yo soy yo, yo soy yo Hoy me gracias, yo soy de California Hoy es con ti Por eso, gracias Por eso, gracias Por el cariño de los amaneceres Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Por eso, gracias Por eso, gracias Por eso, gracias Gracias, gracias Porque el cariño de tu amor Gracias, gracias 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. 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 No, no.